Mami, ma, 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 ma destiny, porcodillo, que los odieros de Dios voy a trabajar de ese periodo más poco posible de porco Ahorita le está haciendo, señora María le estoy informando que aquí en este momento Señora, señora María, aquí estoy presentando la nueva cocina que tiene su hijo Ahorita está cocinando, ya no cocina solo pizza, ahora está haciendo langostia señora Y mire, y mírelo, ¿eh? Mañolines con la regosta Dile, dile que, dile algo lindo 50 euros al fiat Gabriel, Nico Saluda, saluda Dile Correa, ¿cómo no se para? Dile Dile, dile que el vino se lo tomaron ¿Qué, tío? Mira cuántos pesos más lejos de estos No, menos No, pero ¿Qué pasa? Saluda Saluda No, dice no Pino, no Demu de la lengua y te mata Mira, que el vino, que el vino le al agua, no se muere Ali, vaya, lo que sabemos Este탑 ¿Qué? Saludos a la suegra, se llama María. Hola María. Hola María. ¿Qué? ¿No nos da a Cheita Video? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Tú tu pere, policiota? Yo soy una de mula. Ah, ¿sí? Sí, por hacer que yo me cortaba. Ahora, ahora, ahora. ¿Cuánto tú y? ¡Eh! ¡Más! ¡Más! ¡Oh, para qué me trafala, en mi cuarto, porque esto es más pequeño. Yaa, yaa, yaa ¿Cuál es el pano? Pronto Pronto Dile Pronto Ma Ma ¿Cuál? Ay porjodín ¿Lo ves? No, 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 no.